Reducida a chatarra quedó una mototaxi al incendiarse cuando era reparada en una casa de las Américas 3. Los detalles con Jocelyn Rojas. Milagrosamente este hombre soldador identificado como Arnulfo Rocha de 52 años de edad no resultó con quemaduras de consideración en su cuerpo después que se incendió esta caponera a la que le soldaba el mofle de escape. Estaba soldando esa caponera porque tenía fuga en el múltiple de escape pero parece, o no es que parece, que tenía fuga en la parte derecha porque yo estoy al lado izquierdo y se explota algo de pronto y me cubre de fuego la llama, la llama. Tuve que revolcarme en el suelo para poderme apagar, me cubrió de fuego la llama. No supe qué pasó en el momento pero me cubrió la camisa, no sé dónde quedó. ¿Fue rápido eso? Fue muy rápido, la explosión del combustible es volátil, es volátil. El tanque queda a la derecha y yo estaba a la izquierda y se explotó. ¿Por ese trabajo usted cuánto iba a cobrar? Por simplemente 40 Córdoba. Casi pierde la vida. Casi pierdo la vida por 40 Córdoba por lo que no hay trabajo en el país. Desgraciadamente tenemos que hacerlo por nuestros hijos y nuestro sustento de cada día. Es que me cubrió la llama, la camisa, no sé, o sea, no sé qué pasó. No sé, solo me levantó en peso y me voló. ¿Los vecinos de inmediato salieron a ayudar? Gracias a Dios, pero ya se había quemado, o sea, y los bomberos tardaron para venir. Sin embargo, Norberto Urrutia, dueño de la moto, en el intento por sofocar las llamas, resultó con una herida en una de sus manos. ¿Qué tipo de trabajadores estaban realizando? Hay un pedacito de que andaba el escape roto, entonces solo le íbamos a poner unos puntos ahí, pero percance también de uno. ¿Y las chispas? Cayó un plástico ahí que andaba, yo se lo puse para que no tuviera la, una fuga de gasolina y parece que salió un pedacito y eso fue lo que agarró. En el lugar fue necesaria la presencia de los bomberos, quienes de inmediato controlaron las llamas que poco a poco consumían el liviano vehículo. Cuando llegaron a la delegación sobre un vehículo que se estaba incombustinando, venimos al lugar y estaba en combustión, procedimos a su extensión y estamos en investigación, por el momento estamos investigando dónde se originó. ¿Qué es lo que conocieron sin el lugar? Bueno, la combustión se originó al costado sur del área de motor, bueno, se encontró un aparato de soldadura a la par y cortamos la energía y procedimos a la combustión, a extinguirlo. Según el dueño de la caponera, las pérdidas ascienden los 4 mil dólares. El hecho se registró en el reparto López ubicado en las Américas número 3. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojas.